¡Es la justicia! ¡Viva la esposa! ¡Viva la esposa! Varias decenas de moradores del sector Domono de la Parroquia General Proaño acudieron a la Fiscalía de Morona Santiago la mañana de este jueves 12 de mayo para por medio de este plantón expresar su descontento por la falta de resultados en la investigación de la muerte de Digna Mercedes Carrion quien fue víctima de abuso sexual y femicidio hace dos años con siete meses. Así estamos de manera conjunta con los moradores de la comunidad Domono en representación de la Parroquia General Proaño estamos bastante preocupados por la inoperancia de la Fiscalía en este caso de la Justicia vamos ya cerca de alrededor de tres años en la cual no se ha tenido ningún avance en el proceso del asesinato de nuestra vecina Digna Mercedes Carrion que hace tres años fue asesinada brutalmente en esta comunidad un asesinato que generó impacto en su momento pero lamentablemente las entidades que generan la justicia han realizado un trabajo deficiente es por eso que el día de hoy los vecinos de la comunidad conjuntamente con el papá Dom Manuel Carrion que está aquí lo único que piden es justicia, que las autoridades correspondientes hagan su trabajo, busquen a los culpables y tengan que ser castigados con todo el peso de la ley no es posible que estos casos se puedan generar y quede en la impunidad es por ello que seguiremos nosotros de manera conjunta coordinando estas actividades porque debemos esclarecer el hecho no puede quedar esto en la impunidad somos padres, somos hijos, somos hermanos y siempre debemos estar pendientes de velar por el derecho de cada uno de los ciudadanos se había conversado con las diferentes autoridades con la policía y con todos que estaban realizando el proceso de investigación como es todo caso cuando sucede todos se suman a buscar palabras de ayudo a buscar protagonismo en estas situaciones pero es importante que estas acciones se consoliden en busca de la verdad se había manifestado que tenían ya indicios de algunas personas que posiblemente podían ser los autores del hecho en vista de que una de las características era que podía haber quedado residuos de piel en las uñas de la hoy oxisa en vista del forcejeo que se había generalizado pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento se ha quedado dormido el proceso y no es justo que porque los padres de familia a veces por no tener recursos no puedan dar seguimiento a esta actividad o a este requerimiento la justicia se duerma ellos tienen la obligación de trabajar de un proceso de seguimiento de manera directa porque tienen que realizar los procesos de investigación es por ello que pedimos a las autoridades correspondientes se pongan la mano en el corazón son padres, son hijos, son hermanos que están luchando porque se esclarezca esta situación y no quede en la impunidad no hubo detenidos, sospechosos manifestaban que tienen algunos sospechosos pero como estaba en proceso de investigación no se podía dar mayores datos pero eso hasta ahí ha quedado todo no se ha investigado más, no se ha esclarecido el hecho no se ha realizado investigaciones, esperamos que se pueda tomar los correctivos necesarios es una muerte tan atroz que generaron a la compañera vecina digna Mercedes Carrión que no debe quedar en impunidad las fiscales, las personas encargadas deben enterarse o deben pensar que también tienen familiares que pueden ser que sucedan estos hechos en cada una de las familias ahí se va a sentir el dolor mientras tanto no hay que ser indolentes hay que ser, siempre ponerse en los zapatos de las personas que están siendo afectadas por estas situaciones realizamos conjuntamente con la policía aportando con todo lo que nosotros como comunidad podíamos aportar para que se esclarezca el hecho pero las acciones corresponden ya a los temas de investigación nosotros no podemos generar acusaciones falsas por ello que siempre hemos sido respetuosos de la ley y confiando en la ley pero estamos siendo partícipes y estamos viendo que la ley se está demorando ya van tres años de este proceso y que aún no se puede generar justicia los ciudadanos, el padre de familia, los hijos de la hoya oxisa están muy tristes esperando que la justicia brille que se ejecute y se pueda esclarecer el hecho que se ha generado de una manera tan salvaje como fue asesinada nuestra vecina digna Mercedes Carrión ella era mi hija y si ella era mi hija ella pasaba reunida con su marido y se separó pero pasaba ella tranquila el marido iba, volvía pero todo tranquilo y solo con los dos hitos pasaba ella la unita era de 16 años el otro de 12 años creo que es la fiscal se duerme mucho que no hay nada no hace movimiento de nada y yo también pido justicia ya tanto tiempo, ya son dos años, siete meses y no se sabe nada queremos saber cuál es el hecho de esto y no nos da identificado de nada no nada no tenemos porque ella era absolutamente tranquila era buena, no ha tenido disgusto con nadie con los que conocemos que dé lo definitivo de lo que puede ser el sospechoso porque ellos ya deben saber con los análisis con lo que hace de todo ellos tienen que saber ellos tienen que luchar, tienen que dar porque de ese cuenta no es un perro que le maten o un perro también se da cuenta es una persona somos seres humanos que dejan todavía dos guabitos huérmanos y ellos también deben saber la fiscal debe darse cuenta y hacer las cosas bien hechas ya claro, en la cantidad de años que está fíjense no se puede quedar ese nunca así debe salir a lo claro y que salga con verdadero culpable que es para uno ya no tener esa sospecha uno se tiene una sospecha se da ya hasta recelo de salir hasta puede estar en la mitad de nosotros pero si ella no se mueve no se da como una buena autoridad de hacer los casos no hay nada sí, yo sí la conocía desde muchacha desde que yo llegué ahí a la comunidad de ser unos casi unos 28 años atrás unos 20 años atrás y sí, la conocía muy bien era humilde, tranquila, alegre siempre salíamos a hacer deportes justamente el día que le sucede eso teníamos que jugar en pro año yo incluso creo que le llamé y ya no me contestó y de ahí sí salimos a buscarles en la noche ese mismo día salimos en la noche pero ya no la encontramos la encontramos al siguiente día ya enterrada en un pantano y nada más que sí nosotros sí estamos exigiendo que la fiscal nos dé respuestas ya son dos años, siete meses que ha pasado eso y para nosotros, bueno nosotros que trabajamos en la noche ahí en la comunidad sí, sí es un poco temeroso nos da miedo bueno, a mí sí me da miedo andar ahí porque no se sabe quién es o por qué hicieron eso por eso queremos que la fiscal nos dé ya respuestas ya es tiempo porque no nos dice nada fue una violación fue algo terrible para ella y también nosotros no queremos correr con el mismo por lo mismo antes andábamos tranquilas ahí en la comunidad pero ahora sí da miedo porque no sabemos tal vez salgamos y ya nunca más regresemos mientras gritaban esperaban que la agente fiscal que lleve el caso saliera a atender a los reclamantes pero no fue así tampoco la máxima autoridad provincial de esta instancia de justicia lo hizo según se conoció no se encontraban en las oficinas en ese momento van a ser tres años y esperan que el caso se aclare y que no quede en la impunidad Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago ¡Puede el caso de la agente fiscalía! 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 Gracias por ver el video.